¿Cómo funciona mi trabajo y por qué lo puedo hacer desde cualquier lugar del mundo? Yo soy Carla, soy nomada digital y por los últimos 17 meses me he dedicado a viajar por el mundo mientras manejo mis negocios a distancia. Varios de ustedes me han preguntado en qué consiste mi trabajo, así que aquí les va. Básicamente hago un poco de todo. Yo tengo una empresa importadora en México y me dedico a vender principalmente a través de marketplaces. Lo que significa que yo me encargo de todo el tema de publicar productos en marketplaces, crear los listados, hacer las piezas gráficas, definir las descripciones, todo. Además de esto tengo una marca de juguetes para adultos que se llama Fluid. Con ella me encargo de manejar todo el tema de las redes sociales, crear el contenido y programarlo. El servicio logístico lo manejo con una empresa de fulfillment que contrato el servicio de ellos. Y todo el tema de pagos y transferencias se hace directamente a la cuenta bancaria de la empresa. Esto lo hace muy sencillo de manejar a distancia ya que no necesito a nadie en el país para manejar el dinero. Toda la transferencia, los pagos se hacen por internet. Y esto me permite seguir trabajando independientemente de dónde esté. Si quieres saber más sobre este estilo de vida, sígueme.